Pero antes que nada, si das like te suscribes en este momento Y le das like a todas mis fotos en Instagram Y me sigues en Instagram, obviamente Entras en un sorteo de una Playstation 5 No es broma Claro, si me sigues en Twitter Y si estas dando likes a todos mis tweets Y me apoyas mucho Y si quieres duplicar tus posibilidades de ganarte la Playstation 5 Métete a mi canal, suscríbete a mi canal secundario En donde estoy subiendo mods de Minecraft Pocket Edition Así que que esperas, corre a suscribirte ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Sean todos bienvenidos a un nuevo video Y pues el día de hoy gente Les traigo un videazo que se que les encantará Lo pueden estar leyendo en el titulo Pero antes que nada, recuerden Todos los que sean nuevos aquí al canal Pues ya saben que estamos trayendo lo mejor, todo lo nuevo Cada vez que sale algo nuevo en Roblox Lo estamos trayendo, promo codes Items gratis, tutoriales Gameplays, roleplay De todo, así que los invito chicos A todos los que están viendo este video A suscribirse al canal, así que todos suscríbanse ¿Qué esperas? Suscríbete en este preciso momento Todos denle click al botón Al botoncito de suscribirse Todos denle click Suscríbanse y denle like A todas las personas que lo hagan Con el meñique Con el dedo chiquito de la mano Si no lo conoces El meñique Le des click en suscribirte Y en darle like En menos de 5 segundos Les vamos a estar mandando Robux Así que pues nada chicos Inténtenlo Todos los que lo logren Se van a los comentarios Y comenten Hashtag Lo logré El signo de más es nombre Roblox Yo simplemente me voy a ir a los comentarios O sea, me voy a ir a mi grupo Obviamente tienen que estar en mi grupo Únanse a mi grupo Simplemente me voy a ir a los comentarios Y les voy a estar mandando Robux Así que pues nada chicos Que esperan Que participen Bueno chicos No me enrollo más Y pues comenzamos Con el video Ya lo pueden estar viendo En el título Como Roblox Está dando Robux Por esto Como Roblox Nos está dando Robux O no sé No sé la verdad Como le voy a poner Pero el caso chicos Es que yo sé que muchos de ustedes Se van a poner bien contentos Bien felices Bien entusiasmados Si es que No tienen Robux Y quieren tener Robux O no tienen Robux Y van a tener Porque chicos Pues lo que ha pasado Es de que uno ha perdido A que en la tienda de avatares Se haya llevado a cabo Un fraude Económico O una mala moderación Y una mala moderación Debido a que chicos Como ya ustedes saben Muchos de los accesorios Que nosotros tenemos Por ejemplo Ropa Que es como lo más común Han sido eliminados Por los moderadores De Roblox Y esta ropa No te reembolsan Los Robux O sea Es ropa que tú Tú compraste Es ropa Por ejemplo Tú recargas Robux Ciertamente Cada 10 20 Robux Vale algo de dinero Y pues Todo ese dinero Prácticamente tú compras algo Y es como si después Un administrador llega Y no No quiero esta ropa La eliminan Y tú te quedas Como Bueno Yo estoy adquiriendo cosas Y me la están quitando De mis manos Por moderar Entonces chicos Pues esto La verdad Le ha traído problemas A muchos jugadores Y hay personas Que están demandando O sea Se dice que es un usuario Pero pueden ser varios Con el tribunal De Estados Unidos Por la mala gestión Chicos Y lo que está pasando Es que lleva A Roblox A que A todas las personas Chicos Que han sido afectadas Con esto Creo que en muchos países Yo digo que el más famoso Es Estados Unidos Donde protegen mucho Al comprador O sea Personas que están comprando Ahí en los diferentes No sé No solamente en videojuegos Sino en tiendas Y ven algo que Pues está Se está abusando Del comprador Pues ellos intervienen Y meten demandas Y por eso es de que Pues en Estados Unidos Tanto como en muchos países Pues ha habido demandas Muy grandes Así que Pues si ustedes entran A su ropa Y encuentran ropa Como esta Así Que está eliminada Por alguien Un desarrollador De Roblox Si ustedes se meten O sea No se la pueden poner Se buguea Miren O sea No me carga Y pues Todos estos Robux Por ejemplo Estos 5 Robux Si ustedes se meten Están viendo este video Alguna vez Han sido afectadas Por esto Y pues nada chicos Pues si O sea La verdad es que Pensándolo bien La verdad es que Pues si está feo De que alguien Le meta dinero a un juego Y que después Las cosas las elimine Un desarrollador Y pues ya No tengas esas cosas Así que pues La verdad que si está mal Así que Ustedes que opinan chicos Próximamente Se va a estar reflejando A lo que estuve sabiendo Yo chicos Si ustedes se meten Aquí en mensajes En el buzón Les va a estar llegando Ahí un correo O así Así como tipo correo Pues así funciona esto De Roblox Así como estos mensajes Donde te va a decir De que se está reembolsado Tal cantidad de Robux Por tantos accesorios Que pues Han sido moderados Etcétera Etcétera Para que tú puedas Meter otra vez A la tienda de avatares Y puedas comprar Ya lo que tú quieras Así que pues está bastante bien Chicos O sea si ellos no quieren algo En el catálogo Que no los aprueben Pues si está bien De que le regresen Los Robux A las personas Y pues esas personas Pueden escoger otras cosas Que si estén aprobadas Así que Pues igual Como les digo Ustedes que opinan En la descripción De este video Les voy a poner Trabajo Robux En la descripción Y en los comentarios O sea fijado También en los comentarios En este caso no está Pero aquí se los voy a dejar fijado Va a ser el primer comentario Y en la descripción Obviamente yo les estoy dando Directamente esta parte A esta página Donde te enseña A conseguir Robux En Roblox 2021 La verdad es que Les va a fascinar chicos Aquí van a encontrar Las maneras De conseguir Robux Ojo Completamente oficiales De Roblox Son las mismas maneras Que Roblox te dice Hazle así Y tú vas a poder Conseguir Robux Como vender ropa Hacer diferentes cosas Por ejemplo Crear juegos Entre muchas otras cosas Métanse en la verdad En este artículo A mi me ha ayudado A tener bastantes Robux Y no gastar Por ellos O sea No sé si ustedes sepan Pero Muchos de los accesorios Que vemos nosotros En el catálogo No son de Roblox O sea por ejemplo Este es de Sticey Waze Ellos suben sus artículos Y una comisión Va para ellos Y una comisión Va para Roblox Esto está bastante genial En el tutorial Que van a tener En la descripción Se los enseña Y pues ustedes Si bajan un poco En este tutorial Pues obviamente Ustedes lo leen Les va a enseñar Bastantes cosas Incluso hay accesorios Que si tú le ayudas A Roblox a vender Te da una comisión A tu cuenta O sea Si tú le compartes Accesorios A tus amigos Y todo eso Hay accesorios Que te dan Que si le ayudas A Roblox a venderlo Te dan comisiones Así que Pues nada chicos Chequen el artículo Que van a tener En la descripción También tienen uno Que dice 5 maneras de ganar Robux Le dan click ahí O sea Siguen bajando Y le dan click Al botón rojo Y en este botón Si siguen bajando Incluso hay una opción De Roblox El mismo Roblox Lanzó esta opción Para contratar gente Por ejemplo Se llama Roblox Skills Y pues aquí tú puedes Poner en qué sabes Qué sabes hacer En Roblox Cuánto cobras Y pues Cómo te gustaría La compensación Y publicarlo Y se llama Talent Hub Esto Roblox se comunica Contigo Y te contrata Por ejemplo Si Roblox quiere hacer Un juego Y tú sabes Cómo hacerlo Pues ahí te enseña O ropa O accesorios Así que Está muy bueno Pues entren en la descripción Y si entran a la página Y ponen Robux Aquí en el buscador Les va a aparecer Todos los artículos Que están La verdad Están bastantes Uno de los Que yo les recomiendo Es este De Microsoft Rewards En donde El mismo Microsoft Hace una colaboración O sea Ahorita están haciendo Una colaboración Con Roblox En el cual Si haces diferentes Tareas En Microsoft Rewards Que es como La opción de Microsoft Para ganarse cosas Pues está disponible Ahorita los Robux Así que los invito A participar Dejen ahí sus comentarios Y pues Pasando esta noticia Chicos Según la información De Roblox Traders Se estará Metiendo una opción Nueva chicos Que permitirá A los tutores O padres Poner un límite De cuánto dinero Puede gastar su hijo Esto la verdad chicos Es como algo nuevo Que han metido Este dinero Incluye los Robux Y la suscripción De Roblox Premium Por mes Y pues como les digo Ustedes O sea Imagínense que su papá Dice no Pues quiero que mi hijo Se gaste 10 mil dólares Al mes Pues ahí le pone 10 mil dólares Y ya pues Es lo único que te vas a poder Gastar al mes Así que Pues nada chicos Obviamente Esto pues repercute Yo digo que a muchas personas La verdad es que Hay veces que Como tú tienes La tarjeta de tu papá Ahí sincronizada Con tu juego Pues le picas Le picas ahí unas 5 veces 10 mil veces Ahí en los 10 mil Robux Y pues ya saben Que los Robux Están bien caros O sea Cada 10 mil Robux Valen 2 mil 500 pesos O sea Ya es algo Y pues sí Hay personas que O sea Tengo incluso un video En el canal chicos Donde un chico Compró un millón de Robux Con la tarjeta de su mamá Entonces o sea La verdad es que sí Pues no sé La verdad es que ustedes Que opinen Coméntenmelo ahí En los comentarios Y también chicos Se ha dicho De que La compañía Está trabajando En una opción La cual los padres Van a poder Ponerle un tiempo Para jugar En Roblox O sea Que te van a poder No pues mi hijo Va a jugar 5 horas al día Y ya No más esas Ya no vas a poder jugar más Obviamente yo sé Que muchos de mis suscriptores Tienen 2 cuentas 3 cuentas La verdad es que Pues los conozco chicos Pero pues Eso es algo nuevo Que está aquí Entrando a Roblox Y pues hablando De pues ganarte Tus Robux extras Así que pues nada chicos Yo me despido Espero y les haya gustado Mucho este video Recuerden suscribirse Si son nuevos Ir al link Que van a tener En la descripción Para no perderse Y poder ganar Robux Que esperan Y pues nada Los vemos Hasta la próxima Chajito